y luego no lógicamente no podía pasar por encima la exclusiva de alfredo duro anoche en el chiringuito donde bueno pues revelaba algo que más o menos ya intuimos todos y es que el injalan no sólo ha elegido al real madrid sino que mino rayola ya habría hablado con alguien muy importante dentro de la disciplina del club dentro del real madrid esto lógicamente es una muy buena noticia porque va un poco en la línea de todo lo que hemos venido oyendo en los últimos tiempos es decir de que el jugador aparte de kilian mbappé va a ser otro de los fichajes estrella del real madrid sin embargo también tengo que decir que alfredo duro mencionaba que no las tiene todas consigo a nivel de que salga del dormón este verano y que para el real madrid sería muy positivo dejarle una temporada más allí y que sea karim benzema el que complete no digo su última temporada pero que complete una temporada además con el real madrid teniendo en cuenta que está a un nivel absolutamente asombroso que nadie puede dudar ahora mismo del rendimiento del francés y que lógicamente quizá la llegada de el injalan podría ser un tanto precipitada si efectivamente llega este año al real madrid porque ya tendría que hacer carlo ancherote encaje de bolillos precisamente para poder buscarle un hueco al jugador así que bueno pues entre tanto pasa esto lo cierto es que para mí como ya os he comentado alguna vez el hecho simplemente de que el injalan esté en la órbita del real madrid y el hecho de que pinte de que efectivamente va a venir el real madrid ya me parece algo bastante positivo algo bastante bueno y bueno pues la verdad es que ojalá que termine vistiendo con la camiseta del equipo blanco sea este año o sea el que viene no me parecería mal sinceramente o no me pediría a ver le quiero ver ya pero tampoco me parecería el final de los mundos o el fin del mundo si bien el año que viene sería esperar un poco más y listo